Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la segunda temporada de Sin Tapujos. Les agradecemos enormemente permitirnos entrar a todos sus hogares. Y nosotros estamos aquí precisamente porque ustedes mismos, nuestra gran audiencia, nos dieron la posibilidad de estar acá. Esa medición chueca que hace Ivope solo mide cuatro municipios en el área metropolitana y el resto del departamento no se ve. Pero hombre, marcamos y por eso estamos acá. Para mí, para esta segunda temporada, es un placer enorme presentar a un personaje bastante polémico de la vida nacional, actriz, cantante. Ustedes ya lo saben porque le hemos promocionado a la señora Lady Noriega. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, Rubén, encantadísima de estar aquí contigo y con toda la audiencia. Gracias a todo el equipo de Teleantioquia. Feliz. Feliz de estar aquí en Sin Tapujos porque vamos a hacer una dinámica y vamos a tener unos programas bastante curiosos y diferentes para hablar sobre la actividad política no solamente de la nación, sino del departamento y también de la localidad. ¿Usted participó en política inclusive? Valga la pena aclarar que aunque yo no he sido de carrera política, cuando quise intervenir en el Consejo de Medellín, además, que fue hace cinco años, fue motivada por recuperar unos espacios artísticos que se habían perdido aquí en Antioquia, como la EPA, Escuela Popular de Arte, de donde son varios de mis músicos, y como la Filarmónica Infantil, que también la habían terminado, cosa que hoy en la mañana me enteré de que se han recuperado 23 escuelas para música, obviamente para que toda nuestra ciudadanía pueda acceder a este servicio tan bonito para nuestros niños. Ese plan de bandas inclusive, usted me hace recordar que lo desmanteló el fallecido, lastimosamente, exgobernador Guillermo Agaviria Correa con su esposa Yolanda Pinto en otrora. Afortunadamente, eso ya es historia. Pero vea, denme la oportunidad, por lo menos, de decirle a nuestro amigo Aldo Juliano Campos, que yo sé que nos está viendo, pues que venga a recoger el reblujo que dejó ahí. Inclusive, ahí hay una cafetera que creo que nos está sobrando. Pero bueno, también como la oportunidad para decirle a Aldo que le tenemos un gran afecto, un gran aprecio, y que obviamente nos vamos a encontrar en otras oportunidades y en otros retos. Pero si nos deja la cafetera, yo feliz de la vida. Sí, claro. Ah, no, y que traiga los pocillos que nos mandaron de Guatapel año pasado, porque eso sí se los llevó. Oiga, mire, y para entrar en materia y entrar en la realidad, este año es preelectoral. Todos los partidos políticos empezaron ya a manejar los cuadros, a ver quiénes se postulan, quiénes están, y precisamente el Congreso de la República va a empezar, o está analizando, la reforma política. El presidente Juan Manuel Santos acaba de anunciar una gran cumbre nacional para hablar precisamente sobre los componentes de esa reforma política. Bueno, pero entonces hablemosle a nuestra audiencia de eso, de los componentes cuáles son. Voto obligatorio. Pero por dos periodos solamente, por dos periodos. Ese voto obligatorio pone en riesgo inclusive como la actividad del político tradicional, porque cuando a mí me obligan a salir a votar, mi querido Héctor, que por allí lo veo, hombre, ¿será que voto a conciencia o voto en blanco o daño el voto? Pero de todas maneras es el derecho que estamos ejerciendo los ciudadanos. Si queremos votar en blanco, eso es independiente. La cuestión es que se está obligando a que hay que votar. Y otro de los componentes de la reforma, que ya se ha hablado bastante, es la ampliación de los periodos. Recuerde que el presidente tiene cuatro años. Y sería a cinco lo que están proponiendo. Sería a cinco, incluidos los gobernadores y alcaldes. Creación de una unidad investigativa para los que empiezan a derrochar platica y a gastarse lo que no se debe o los ingresos de dineros extraños a las campañas políticas. ¿Usted me da la oportunidad de decir que usted es de la costa? ¿Ah? ¿Usted sabe por qué? Es que en la costa por lo menos las campañas políticas están ranqueadas para el Senado de la República más o menos en 25 mil millones de pesos. Ya sacar una tula de esas para repartir, comprar, entregar camionetas es bien jodido. ¿Usted sabe de eso más que yo? No, no, yo le voy a resumir la historia en esto. Hay una carretera que va a pasar romatoso, que dicen que han entregado tres veces el presupuesto para que pavimenten esa carretera. Nunca ha estado pavimentada. Cuéntenme que se hizo la plata tres veces. Hay que tener la unidad investigativa. ¡Urrente! Y también están hablando sobre la posibilidad de que el gobierno patrocine esas mismas campañas. Por lo menos hubo un candidato, no, un candidato no, un aspirante a precandidato a la presidencia de la República por Centro Democrático que estuvo en estos días aquí en Medellín, el senador Iván Duque, que es una de las lumbreras que tiene ese partido, ha hablado sobre la necesidad de regular eso y que sea el gobierno quien patrocine esas campañas. Esperemos a ver qué pasa. Pero bueno, si eso se pone con límites y con equidad, puede ser una solución interesante. En el país del cerrado corazón puede pasar lo que sea, mi querida Leidy. Oiga, y recuerde que van a poner a votar los pelados de 16. Bueno, pero si un muchacho de 16 sale de bachillerato y lo mandan al ejército porque no puede votar, pues que vote. A propósito de ese tema, porque ya se nos está chicando este primer bloque y es que el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, ya advirtió. Desde hoy, primero. Ah, sí. Funcionario público que haga campaña política o proselitismo será sancionado, destituido e inhabilitado. Hombre, eso ha pasado siempre. No, pues el ejemplo, Clara López, que está bravísima por el tema de que no fue la persona elegida por el partido de ella. Hay que procurar que hasta hoy fueron sus quejas porque de aquí para adelante cuenta como campaña política. Pero más que las ganas de ella ser candidata es que está muy incómoda porque eligieron a Robledo que es el que está en la oposición y que es del Moïd, ¿cierto? Entonces, esas son las diferencias que tiene la doctora Clara, pero ya no puede volver a hablar de eso para que no la vaya a inhabilitar. Y siguen muchos temas con lo de Odebrecht. El presidente ha salido a decir que en su gobierno no ha pasado absolutamente nada mientras ya empezaron a prender el ventilador de Otobula. ¡Ay! 53 mil millones de pesos tiene el señorito. No, no, no. La lista es interminable. 53 mil millones, carros, vacas, de todo y además la desfachatez y el cinismo total cada vez que lo vemos en noticias. Pero bueno, esperemos a ver qué dicen las autoridades. Y para irnos a comerciales, perdón, tenemos que hablar de las renuncias locales, las renuncias que se presentaron ahorita en el gobierno departamental de gente que quiere aspirar. Que son los aspirantes. Que quieren aspirar. Por ahora son aspirantes, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, ahorita acaba de renunciar Guillermo Palacio Vega quien estaba en viva en la empresa de construcción de vivienda del departamento de Antioquia se va a postular o quiere ser aspirante al Senado de la República. Recordemos que el señor Guillermo Palacio hace parte de Cambio Radical y del equipo político. Perdón, ellos estaban en la U pero ahorita pasaron a Cambio Radical así como por un partido que a usted le gusta. Partido que recuerdo con aprecio. Sí, y hace parte del grupo de Augusto Posada. Y Alex Flores. Alex Flores está todavía. Va a renunciar la próxima semana porque quiere aspirar a la Cámara por Centro Democrático. Vamos a unos mensajes. Ya regresamos en Cintapujos. Desde el año pasado veníamos discutiendo sobre la situación que tenía el concejal de la ciudad de Medellín Norman Harry que hacía parte de Centro Democrático. Hoy ya lastimosamente para él y para su equipo de trabajo exconsejal de la ciudad de Medellín. ¿Por qué? Hombre, lo venimos o lo repetimos en muchas ocasiones. Se inscribió de manera extemporal y violó la ley de inhabilidades. ¿Qué pasó? Pues hoy, miércoles 1 de marzo se posesionó el nuevo concejal de la ciudad que mi querida amiga Leidy va a presentar. Bueno, hoy nuestro invitado nuestro invitado es el abogado Héctor Preciado recién posesionado el día de hoy como concejal de Medellín. Bienvenido. Muchísimas gracias Leidy, Rubén, gracias por haberme invitado a tan fabuloso programa. Bueno, ¿cómo le fue hoy en la posesión? Pero usted lo veo como nervioso. Como rígido todavía. Tranquilo, tranquilo. Yo creo que hay que traerle un poquito de agüita a este hombre. Todavía tengo los nervios de la posesión, Rubén. Bueno, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue en la posesión? No, muy bien. Es una experiencia agradable, pero no deja de ser siempre tensionante y uno como preocupado exactamente de medios, de la gente, que todos estén bien, que los invitados se sientan cómodos y uno tratar de hacer las cosas bien. Bueno, todo ese proceso, hay una de las preguntas que se hace la gente es ¿por qué el Consejo de Estado falló tan rápido? la inhabilidad de Norman Harry. Esa es una de las preguntas exactamente del millón que en toda entrevista me han hecho y la verdad yo también me he quedado sorprendido. De hecho, por eso estaba empezando la campaña como precandidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático porque creía que esa sentencia no saldría tan rápido. Bueno, el doctor Norman Harry que acaba de dejar la curul pues hace parte de una línea muy ortodoxa por decirlo de alguna manera de Centro Democrático y es del doctor y el ministro Fabio Valencia Cosio. Como de la línea conservadora por decirlo de alguna manera ¿usted ha tenido la oportunidad de hablar con el doctor Fabio como para mirar cuadrar con las esperadas que hay como en el interior del partido? No Rubén, lamentablemente con el doctor Fabio Valencia no he tenido la oportunidad de hablar pero sí tuve la oportunidad de hablar con Norman Harry y también con muchos amigos cercanos a él y a su grupo de trabajo en el cual pues dejé muy claro de que esto no era nada personal que era una decisión judicial y que pues en estos momentos y en el día de hoy pues se había caído la balota a mi favor pero no sabemos mañana que siguiera para adelante y que a trabajar. Una preguntica el doctor Harry estaba liderando unas causas o promovía o investigaba cosas que tenían que ver con explotación sexual de menores y también estaba liderando un tema delicado que es el tema de las malas prácticas de cirujanos plásticos ¿usted va a seguir con ese tipo de proposiciones va a seguir trabajando en esos temas o con qué viene a trabajar el doctor Héctor Preciado? No, yo obviamente voy a continuar con esas líneas con las líneas que traía el doctor Norman Harry con las comisiones asientales pues nos vamos a retomar y vamos a trabajar fuertemente en ese tema pero además tengo unas líneas propias que son la defensa del patrimonio público ahí vamos a hacer mucho énfasis en todo lo que son los recursos públicos estos que se invierten en unas obras que quedan o inconclusas o que no son útiles para la ciudad o que además se construyen y poco tiempo de construidas se van al piso o no sirven ¿como una unidad investigativa del por qué está pasando eso o como un control o en qué forma lo van a trabajar? Si lo vamos a hacer como en especie de control en las que están por construir que sea de manera preventiva haciéndose el estudio a estos planes y el presupuesto que se le ha adjudicado y a las que ya están construidas es a ver bueno qué pasó y en armonía con la contraloría y la personería a ver ustedes qué habían hecho o qué han hecho frente a estos temas muy bien lo vamos a estar mirando a ver a ver qué tal a ver si se cumple claro no eso es un compromiso que hoy lo juré en el consejo de medellín y que efectivamente sé que es un reto grande pero que ahí estamos doctor preciado ay qué pena no 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 usted cree en dios yo sí muy creyente en dios y maría santísima inclusive inclusive lo mencionó en su intervención en el consejo le dio gracias a dios a la virgen santísima mire los compañeros de bancada pues uno sabe que la complejidad que tiene un partido político y las bancadas conformadas porque este concejal es de esta línea política porque este es de este cómo se ha sentido con el resto de concejales que ya tienen un año o sea muy nuevones ellos pero ya tienen un año de estar ahí trabajando y usted llega ahí ¿qué ha hablado con ellos? ¿qué ha compartido? no la verdad es que hemos conversado poco pero sí hemos estado ya compaginando todo este tema de lo que ha sido los debates lo que tiene el centro democrático como línea en el trabajo para hacer el control político de la ciudad y hemos yo he percibido que me que tuve buena acogida con ellos y que entendieron que no era una situación personal sino que pues desafortunadamente y como usted lo dijo Rubén al iniciar el programa pues ya se le había advertido ya se le había dicho entonces era como crónica de algo anunciado claro y el equipo de trabajo el equipo de trabajo ya lo tiene me imagino me imagino que ya la gente que venía trabajando con Norman Harry ya renunció o no si hoy me informó la secretaria de que ya habían renunciado que iban a hacer un corte del presupuesto y con fundamento en ello entonces yo ya entraría a mirar cuál sería mi equipo de trabajo para emprender esta labor de la cual hoy tomé posesión usted sabe quién fue el que denunció a Harry no yo yo no lo conozco pero si traté con él en el en la segunda instancia un ciudadano preocupado seguro el doctor Daniel Daniel Echeverry Echeverry o Echavarría la verdad si traté con él ya obviamente si soy el que el implicado el que me voy a a favorecer al que le tocó y además no solamente el que me tocó sino que es también mi justo derecho claro y estás involucrado en eso por eso estás de todas maneras ahí como séptimo en la lista sí oiga mire yo le hago una tengo una curiosidad y es que pues obviamente que en los mentideros políticos y en todo esto se sabe que usted hace parte del grupo de ese grupo pequeño que lidera el doctor José Nicolás Alfonso y que hoy hace parte del gobierno del alcalde Federico y también del mismo Juan Carlos Vélez candidato a la alcaldía en su momento en las pasadas elecciones eso me lleva como a preguntarle si usted va a seguir como una línea de conducta en cierto sentido muy oficialista como ayudémosle al doctor Federico Gutiérrez en la alcaldía o usted va a marcar un poco de diferencia como lo ha hecho por ejemplo su compañera Paulina Guinaga o otros concejales que hacen parte de su bancada no a ver primero quiero aprovechar este medio para darle gracias al doctor José Nicolás Duque Osa porque él ha sido la persona que me ha apoyado me ha respaldado y ha estado ahí siempre conmigo lo segundo es que efectivamente a pesar de ser también amigo del alcalde no vamos a quedarnos callados con algo que la ciudadanía se esté quejando o que nosotros evidenciemos o esté visibilizado que va mal por el contrario el control político es hacer ese control y ayudarle al alcalde para que las cosas salgan mejor es la razón de ser del consejo así es y para que nuestra amada Medellín salga adelante Rubén usted sabe que si Medellín sale adelante y está full nos vamos a sentir más cómodos más tranquilos y más orgullosos de nuestra ciudad y es la gestión que hay que hacer listas para Cámara y Senado mi querido Rubén bueno cómo va usted ya entró a figurar en Centro Democrático y ahorita que están organizando las listas a ver lista cerrada o abierta cómo es usted por qué a qué le apunta a ver yo soy demócrata y como demócrata le apunto a las listas cerradas pero tengo que hacer una claridad que en el Centro Democrático hay que ajustar mucho tornillito y ajustar el estatuto interno para que pueda garantizar que los ciudadanos y que estemos en igualdad de condiciones para poder participar en la línea de José Nicolás Duque de Juan Carlos Vélez y de ese grupo están pensando como en proponer a alguien para que integre la lista Cámara o Senado la verdad no nos hemos sentado a tratar ese tema pero en su debido momento creo de que debemos de sentarnos como somos usted lo dijo somos minorías yo considero que debemos de buscar las minorías unirnos y entre esas minorías sacar un solo candidato que nos garanticemos poder obtener esa curva muy bien como yo soy creyente igual que él yo quiero despedir a nuestro invitado orando para que para que el día de mañana no tengamos que investigar aquí en este hermoso programa acciones como carros costosos viajes raros plata raras y cosas raras así que hoy en el nombre de Jesucristo y el Espíritu Santo le echo la bendición para que le vaya muy bien en esta gestión que está emprendiendo el día de hoy gracias Lady cuanto lo agradezco y así será que Dios nos escuche bueno muy bien vamos a ver unos mensajes y ya regresamos con la parte final del programa de hoy estaba como nerviosito Héctor un poquito pero es que se le apareció la Virgen claro no solo se le apareció la Virgen sino que también debe ser que no tiene tanta experiencia en ese fogueo periodístico hoy le tocó discurso posesión discurso medios echar medios y venir aquí y venir a torear acá entonces no estaba tan fácil no pero le va a ir muy bien él es un tipo yo ya le eché la bendición y yo ya le dije que no quiero ver carros caros ni viajes extraños usted pone esa sanación que le choque con esa sanación porque abrimos esa investigación aquí en Cintapujos bueno oiga para terminar este último bloque del programa de la noche de hoy pues hombre me he encontrado yo con gran sorpresa de que a la doctora Marínia Restrepo de Arango la exdirectora de Confama es posiblemente la fue una de las nominadas por el departamento de Antioquia al premio Cafama mujer 2017 2017 y porque resaltan pues toda su labor además de acuerdo con los organizadores del premio pues benefició a más de 2 millones de personas aquí en el departamento de Antioquia con vivienda con salud y todo eso y eso me parece excelente excelente eso hay que resaltárselo eso no lo hace sino el presidente 2 millones hombre sí claro claro que en 20 años de trabajo recuerda que ya estuvo 20 añitos ahí en la caja de compensación familiar de Antioquia con fama bueno pero se hizo gestión pero se hizo gestión algunas cosas pero la la el el la nube inconveniente la nube negra la perla negra es que últimamente los últimos años de la doctora María Inés se presentaron algunas presuntas y digo presuntas pues porque no estamos en el no se sabe y nadie investiga presuntas irregularidades en la caja de compensación más los manejos mucho mucho inconveniente administrativo que la doctora María Inés se fue de la caja sin aclarar pero hay que aclararlo pero eso está en investigación no 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 eso no está en investigación existen las evidencias es más yo las tengo yo tengo las evidencias yo las tengo todas yo tengo los papeles pero nadie nadie ha investigado sería muy bueno que la Contraloría General de la República y eso que es que aquí la Contraloría General de la República secciona la Antioquia eso como que a veces no funciona bien pues que investigaran porque las cajas de compensación solo las investiga las Contralorías la Contraloría General de la República ni la departamental ni mucho menos la municipal que eso parece bastante paradójico pero vea mire terminemos una cosa usted vio ya al arzobispo de Medellín hablando de todos los curitas que están investigados por pederastro ¿o no? fuerte el tema muy escabroso el tema muy doloroso porque definitivamente cualquier cosa que atente contra nuestros niños es intolerable Monseñor Ricardo Tobón ha dicho que está haciendo investigaciones no dijo nada más ellos son supremamente prudentes en decir pero hombre ojalá que esta clase de hechos y de casos no se repitan nunca que no se queden en la impunidad que es lo más tremendo hombre ¿viste lo del SOAT? lo del SOAT que están poniendo bueno en redes sociales en redes sociales de que no es obligatorio de que no hay que tenerlo mentira ustedes tienen que andar con SOAT hombre obligatorio seguro obligatorio de tránsito por favor hay que tenerlo actualizado y evítese fotomultas y evite ese problema y evite ese problema total oígame ha sido un placer yo estoy apenas calentando motores se nos acabó el programa hombre ya nos vamos les agradecemos mucho a ustedes por haber estado con nosotros la noche de hoy nos encanta volver a estar aquí en Teleantioque le agradecemos a la gerencia a la gente de contenido y a la gente de producción siempre tan queridos un abrazo feliz noche chao chau